vaya pues buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes señores qué onda qué novedades por ahí vamos a complacer peticiones me dijeron y anda grabar ya por el lado de la belén de la ruta 2 también está la ruta 2 por acá es vaya aquí está complaciendo hasta maryland el boulevard de la españa de la santa emilia perdón para dar hasta la españa el chique complaciendo hasta maryland saluda todos los hermanos de que están en el extranjero verdad en cualquier parte del mundo pida su petición que nosotros aquí lo vamos a complacer así que vamos aquí por este lado aquí vamos a salir por el lado de la ofelia centro de gobierno este es el parque de la santa emilia haya estado o placera complaciendo hasta maryland por ahí me escribieron el privado me dijeron castro anda grabar por el lado de la velin santa emilia y todo esto va a ver un dije yo aquí estamos con el toque y vamos a ver un poco de sabor o sea ya he escuchado mencionar los panes de bartolo esos son los panes de bartolo calidad de pan la verdad super rico así que aquí vamos a salir por el lado de la ufelia del lado del kinder quizá se ve la puertecita azul en el lado de bacherato de la ofelia aquí cabal ahí por la parte de atrás acá hace poco un accidente por ahí yo creo que habrán movido aquí es la de kinder y suscríbanse comenten comenten ahí están los hipotes gritando así es que aquí es la ruta donde salen los de la calle de la ruta 2 que va para el centro y ya vamos a pasar por el compadre todo por el chance aquí tiene entrada por las águilas este es una entrada para llegar allá al parque de las águilas este es una vamos más adelante así que ahí estamos vamos a pasar rápido y por el lado del link de indés así sólo por fuera se lo puede enseñar vaya pues aquí vamos llegando a lo que es el centro de gobierno el centro de gobierno indés está ahí va hasta el portón no enfoque porque por seguridad hay policías ahí y ustedes saben cómo estamos ahorita en nuestro país se molesta no seguridad que no les tome algo así que eso fue todo señores ahí está recordando el arce quienes se acuerdan del arce ahí estamos suscríbase castro el salvador bendiciones